Por culpa de esa mujer Lo he perdido todo Mi familia, mis amigos ¿Todo para qué? Si me utilizó y se fue ¿Perdí todo para qué? Si ahora solo me acompaña Una botella de rock Todos los que no me la querían Tenían razón El amor que le di lo cambió por boleras Ay, 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 ay Solo quiero licor recorriendo mis venas Quiero pensar que esto es un sueño Y sentir que aún soy el dueño de todo Y de ella no la he perdido Sufro como nunca había sufrido Ahora estoy pobre Y sin ella lo he perdido Todo lo que da ni a mí Y no es lo vendida Es lo barata ¡Frayanduos! Así se hace El amor que le di lo cambió por boleras Ay, 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 ay Solo quiero licor recorriendo mis venas Quiero pensar que esto es un sueño Y sentir que aún soy el dueño de todo Y de ella no la he perdido Sufro como nunca había sufrido Ahora estoy pobre Y sin ella lo he perdido Todo lo que da ni a mí Ahora estoy solo Y sin ella lo he perdido Todo lo que da ni a mí Y sin ella lo he perdido